Hoy, consultorio médico, por favor, mi querida, Cintia Copiaro, ¿con quién estás? Estoy acompañada del periodista especializado en salud, Jaime Terán. Bienvenido, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Cintia, hoy vamos a tocar un tema muy importante para todas las personas deportistas. Vamos a evitar que las personas sean cortadas cuando tienen una hernia discal, cuando tienen un dolor intenso, un dolor intenso de columna. Vamos a evitar que sean cortadas, porque realmente ese dolor puede ser evitado con la quiropráctica. Para ello, hemos invitado a nuestra quiropráctica de Centro Quiropráctico Schuvel, Raisa, que está con nosotros hoy desde México. Raisa, gracias por estar con nosotros. Raisa Salto, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues una hernia de disco es una lesión causada dentro de su columna vertebral. Entre cada dos huesos se encuentra algo que se llama disco intervertebral. Si esas vértebras están en mala posición, generan una presión en el disco. Ese relleno va a salir, invadir su raíz nerviosa, invadir su médula espinal, generar dolores que irradian hacia las piernas, hacia los brazos y debilidad dentro de su cuerpo. Hay debilidad, pero ¿qué es lo que produce esta debilidad? ¿Qué produce una hernia discal? Hay dos causas principales por las que se produce una hernia de disco. La primera, estar mucho tiempo sentado. Ahora últimamente estamos más de nueve a diez horas sentados en mala posición. Eso genera una presión excesiva dentro de sus vértebras y eso va a dañar ese disco. Y la segunda, cargar objetos en mala posición, que es no flexionan las rodillas, pero flexionan su columna. Eso presiona el disco y va a salir el relleno e invadir su médula espinal. Raisa, estabas hablando de la posición. ¿Cómo podemos evitar una hernia discal? ¿Y qué es lo que debemos de hacer para estar bien y no sentir dolor? Porque me imagino que debe ser terrible. Lo primero que deben de hacer es cuidar sus posturas y lo segundo, chequear su columna vertebral. ¿Sentarse correctamente? Sentarse correctamente, estar totalmente derechitos. Está contraindicado cruzar las piernas, eso genera mucho daño. No, cruzar las piernas genera mucho daño. Eso desvía principalmente la zona lumbar y eso genera la presión a nivel de sus discos. Entonces, todas las señoras que nos están viendo en este momento, a no cruzar las piernitas y también evitamos las famosas varices. Vámonos con unas imágenes que tenemos para que el público que nos está viendo juntos en casa hoy pueda tener una mayor orientación. La quiropráctica reduce la presión de las vértebras sobre el disco para que éste recupere su forma normal. Así es. Cuando los huesos se encuentran en mala posición, eso va a presionar excesivamente ese disco y va a salir el relleno. Lo que hacemos los quiroprácticos, colocar esa vértebra en buena posición, liberar esa presión y ese disco, liberar la presión del disco, del nervio y va a empezar a sanar su cuerpo. Claro, lo que nos duele es el nervio. Vamos con la segunda recomendación que tenemos en este momento en Juntos en Casa para que el público cuide su columna vertebral con relación a la quiropráctica. La quiropráctica no se contenta con aliviar el dolor, sino que busca y trata el origen de una hernia discal. El origen de la hernia de disco son los huesos en mala posición. Cuando el hueso está en mala posición, esa vértebra no se mueve y ese disco intervertebral no se nutre, por eso se degenera. Corrigiendo ese hueso en buena posición, el disco se va a empezar a nutrir y va a empezar a sanar. ¿Hay edad, digamos, gente adulta o gente joven también puede tener hernia? Cualquier persona puede tener hernia en cualquier etapa de su vida, en cualquier parte de su columna vertebral. ¿Cómo se corrige este problema? Ok, colocando la vértebra en buena posición va a mejorar la nutrición de ese disco intervertebral y va a empezar a sanar. ¿Con fajas, medicamentos? No. Me pongo en el lugar también de las televidentes que quieren saber, ¿no? ¿Qué pasa con mi columna vertebral? ¿Tengo una hernia discal? ¿Qué debo de hacer? Bien, ya sabemos y gracias a ti estamos conociendo los problemas, pero también queremos soluciones. Ok, la solución es corregir ese hueso que se encuentra en mala posición visitando al quiropráctico, que es de lo que nos encargamos, liberar esas raíces nerviosas para que ese disco empiece a sanar. Visita al quiropráctico. Así es, visite a su quiropráctico y sobre todo que usted tenga la tranquilidad que el quiropráctico que lo va a atender, Cintia, sea un profesional, porque la columna vertebral es el centro medular del ser humano y solamente uno tiene que ser atendido en buenas manos y para ello, para los amigos de Juntos en Casa, hoy le tenemos un regalo, hoy martes, para cuidar esa columna, estar erguidos y estar fuertes, Raiza. Muy bien, el bono que tenemos para ustedes del centro quiropráctico Schuvel es su consulta y su primer ajuste por, no, solo para los televidentes, solo para los televidentes de Juntos en Casa, es algo especial para ustedes. El bono es de su primera consulta y su primer ajuste para empezar a liberar esos nervios por 99 soles. Empiecen a cambiar. Doctora, en este momento, por favor, puedo tomar mi primera consulta, a mí me duele la rodilla y la columna. Claro que sí, podemos empezar a chequearte desde este momento, porque si hay un problema en tu rodilla, quiere decir que hay un problema en la zona lumbar, siempre hay que chequear primero la columna. Así es, entonces a llamar en este momento al centro quiropráctico Schuvel, solo para los televidentes de Juntos en Casa, tenemos esta promoción de 99 soles que incluye la primera consulta. Su primer ajuste, solo para los primeros 30 de Juntos en Casa, así que aprovechen esta oferta. Estamos en Surco, estamos en Surco, el teléfono está apareciendo en pantalla. Estamos en Surco, en la avenida Las Nazarenas, número 363, entre la cuadra 21 y 22 de Caminos del Inca. Los esperamos, empiecen a cambiar. Empecemos a cambiar, a cuidarnos de salud y sobre todo fortalecer nuestro cuerpo, porque tiene que invertir en salud, señora, señor, tiene que invertir en vida. Este es el momento, Cintia. Primera paciente, ajústeme, doctora, me duele la rodilla, la espalda. Vamos a revisar su columna.